Cámara, no sé, había alguna que a lo mejor te dé en eso, claro, que para los vídeos esto viene bien, así no los hago tan largos como otra vez en el pecho, pero vaya a la que se le dio el ojo, y ha contado que la suelto, que lo digo, que lo suelto, estoy aquí con el centro identificado, intentarlo. Y es que claro, es que la tengo aquí, no lo perdáis, en una clásica banquetita de estas que tienen un troco de lona, que es una cruceta, que se, no lo perdáis, no se os creáis que tengo aquí un trípode ni mucho más. Y eso que se os cuento muchachos, a ver si se entra un poquillo, en el medio, y ya lo hago. Ya estamos un poquillo, ya lo digo, se va a costar de todas formas, si estuviera ahí un poquillo, que no se lo llevará al aire, un poquillo que queda, que se entra, hay que claro, se mueve, y al moverse, pues, aparte de que se mueve dentro, que se, que sale de política, es, bueno muchachos, yo no sé, ya empezamos a hablar de, bueno, de los hermanos sirios, y ya veis como hemos acabado. Hablando de los vídeos de la graninizada y la sexta, y ahora, por del sol, si es todo así, muchachos, el caso es echar aquí un ratillo. Sé que no lo veis muchos, enteros los vídeos, bueno, creo que quizá cada vez más. Ya sabéis, ahí el porcentaje de minutos nos engaña, y es fácil, más, algo que son la mayoría de los vídeos, claro. Además, que coges vídeo por vídeo y se ve el porcentaje de minutos que tiene, más o menos, o por lo menos lo que, las estadísticas que te quieran mostrar, que sean verdad o sean mentira, pues eso, consta de lo de siempre, de que te quieras no engañar. Bueno, muchachos, que lo que te cuento, que somos uno. Para que veáis. Para que veáis. Sí. Según. Para que veáis. dos, tres y aquí me tenéis donde estoy es que en este soporte muchachos que somos uno que soy otro tú saludos muchachos vamos a echar un ratito hace poco más de dos semanas se cumplieron 68 años el 6 de agosto de 1945 se le ponen hasta los pelos de punta no solo perdaña ya digo que hace 68 años que un tal Paul Timmets me parece que era como se llamaba ya sabéis que los nombres y tal hay veces que doy en actuar y otras veces lo mismo me corro una palabra ya digo que el tal Paul Timmets al mando de de Lenola Gay pues bueno hizo que una parte de nosotros de la humanidad sufriera las consecuencias de esos personajes que dicen guiarnos por el buen camino por el buen camino esos gobernantes que en todos los sitios nos muestran su cara benefactora con respecto a las sociedades las de aquí las de allí pero que luego vemos que desde donde miremos en la historia o donde miremos en el presente o en el presente justamente pasado hace poco pues vemos que eso que esas catástrofes esos genocidios sufridos en todos los sitios son a causa de muchos factores no solo es que nos han lanzado nos han tirado ellos la primera chila y todo el tema ese ¿cómo explicar que el esa aviación japonesa se cruzase el mundo entero en busca de esos americanos de ese Pearl Harbor que si que luego nos lo han contado con películas como siempre os cuento con películas con cuentos de princesas que si que está muy bien la película pero que es mentira hay información hay mucha información ya sabéis en la red que jamás habíamos visto fuera de la red de que bueno los americanos estaban super avisados de que los japoneses iban para allá y que simplemente con las pruebas que ya llevaban tiempo haciendo digamos esas pruebas atómicas con muchos digamos exiliados o fugaz o transfugas digamos de ese imperio digamos nazi de una u otra forma basta con con eso con recorrer un poquito de información para ver que eso que aquello fue simplemente un montaje en el que a los americanos no a los americanos ya os cuento siempre a esos poquitos que en el poder americano detrás de las cortinas del poder americano los que mandan en la sombra bueno organizaron eso cuando luego vemos que en esa guerra mundial y en la anterior los mismos personajes las mismas empresas surtían de tanto de combustibles como de armamentos como de todo tipo de historias a todos los ejércitos o sea eran las más interesadas en esas guerras ya digo incluso en la guerra anterior en la otra guerra mundial pasó exactamente lo mismo cuando aquellos barcos asediados también y advertidos a que no pasaran por esas aguas y los mandaban a costa hasta que bueno uno cayó y que queréis que os cuente se metieron de cabeza como siempre ya digo que ver como las gastan los personajes que hay los que manejan los hilos del mundo entero desde hace ya mucho tiempo nos da bastantes pitas sobre por ejemplo este caso que ahora ha salido en los medios digamos en los medios oficiales que nos machacan en todos los medios oficiales de estos países que bueno tienen un poco que deberían de tener poco que echar en cara como luego se dice aunque bueno no no podríamos relacionar a unos dirigentes con otros o si yo os conté cuando el accidente o ya sabéis en este tren a Santiago que siempre hay que mirar los dos puntos de vista las las dos esquinas de o las cuatro esquinas de cada cruce viendo las declaraciones de una supuesta biografía autoteografía o algo por el estilo de un tal hidalgo español que al parecer contaba como con ese gas mostaza que ya recién pasada la primera guerra mundial o en esos años pues bombardeaba a los que él llamaba despectivamente como moros ya digo con ese gas mostaza y contaba que eso que una vez de que tienes unas ideas tan metidas digamos si los otros son los malos no piensas lo que estás